hola amigos y su amigo one more 1988 en esta ocasión les voy a mostrar mis nuevas monedas que me llegaron por correo como pueden ver ya abrí los paquetes anteriormente para que sea más fácil así es que espero les guste y espero que les guste la gran sorpresa que hay dentro de cada uno de ellos así es que gracias a todos los que han seguido mis vídeos gracias a los que han comentado les voy a hacer este hermoso vídeo así es que disculpen si se mueve un poco a la cámara yo como siempre estoy grabando con una mano así es que veamos veamos qué tal y aquí va como prometí de deuda quería mostrarle mis hermosas monedas en condición sin circular del año 1954 son cinco pesos sin circular en 1954 y les voy a poner la primera que la segunda que vienen del mismo lugar sólo que pedí que me lo enviaran en sobres diferentes y están en diferentes condiciones así es que espero les guste todo les guste todo lo que les voy a mostrar y discurso me les digo disculpen si la imagen no se estaba mirando bien así es que está la otra la otra que se le estoy mostrando y por último les voy a mostrar esta hermosa pieza del año del mismo año pero se supone que esto tiene que estar en una condición más bonita así es que gracias a los que están viendo el vídeo gracias por favor dejen sus preguntas sus comentarios y con mucho gusto les contestaré wow esta es la que me encanta así es que espero les estén gustando mis vídeos si es así por favor comenten califiquen y suscríbanse déjenme sus comentarios los estaremos viendo en el próximo vídeo son mis hermosas piezas y tienen un valor considerable si alguien quiere saber su valor por favor pregúntenlo en el comentario con mucho gusto les daré el precio de cada una hasta la próxima nos vemos